Novedades que nos encontramos en Lidl como las aceitunas aliñadas estilo chupa de 2 que salen a 2.99 Aquí las tenéis Fijaos, yo que no soy de aceitunas, decidnos a ver que tal están Me encantaría gustar que me gustaran las aceitunas pero que va No lo he conseguido a día de hoy, espero algún día poderlo lograr Pero todavía imposible, pero fijaos que botarranco a 2.99 Luego, más novedades, en este caso la Dolce Gusto Espresso Intenso, no había Pero han traído estas cápsulas, pero fijaos, ahí estaba vacío Y luego, miel de caña Luego también, como novedad El jugo concentrado de caña de azúcar, miel de caña en Frigiliana Que es como se le conoce, como bien indica ahí Ves los valores Y demás Y también, los bocaditos de Eura Han traído los mediterráneos Aquí veis Y los clásicos originales Así que nada, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!